Esto es un reto, ¿no? A ver, explica lo que tengo que hacer, Serna. Ganarme. Simplemente con eso ya te voy a seguir contento a la cama. Y bueno, ¿tengo que subirlo sí o sí? Sí, sí. Los ganes o pierdas o sí. Uff. Bueno. ¿En este mapita o uno grande? Espérate, espérate. Invitarme, invitarme. ¿Cuál? A ver. Espera, ¿eh? No me lees. A ver. No le dais, ¿eh? Que no, coño. Ya estás aquí. Te he dado dos pa' dos. Te he dado dos pa' dos y me quedo yo de... Te he dado dos pa' dos y me quedo yo de... Te he dado dos pa' dos y me quedo yo de... Te he dado dos pa' dos. Vamos allá, ¿no? Serna. Vamos. Con ganas de reventarte el culito. Ese comentario... Homosexual. Me gusta. Bueno, enseña el ping a todos tus seguidores pa' que vean... Vale, vale. Yo azul, ¿vale? No, naranja, naranja. Mierda. Cuidado. Vaya, vaya campero, tío. Es que... Es que... Vaya campero, tú. Míralo, 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 míralo. Mira, ¿eh? Mira. Madre mía, qué asco, tío. Impresionante, tío. Esto es lo que quieres demostrar. Es que me has pillado sin calentar, ¿eh? Espera, tío. Es que le dan mucho asco. Lleva la gafa, yo estoy. Sí, sí, sí. Lleva la gafa, te lo juro, por Dios. Lleva la gafa, te lo juro, por Dios. ¡No! ¡No! Está serio. a la próxima hostia no tío que cagada no me hace el coche lo que le mando bueno bueno no tío no no tenía turbo tío no 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 tío venga tío venga tío es que ya no hago no me lo creo tío está ya más relajado en la hora no no relajado no es que me ha quedado mal el ir empatándote con el resto vale vale un obstáculo más que superar no 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 espérate que me marco yo todavía no 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 Vamo, 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 si, 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 otro fallo más, otro fallo más. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vale, vale, espérate que voy un momentito a beber agua, ¿vale? Ve creándola, ¿vale? Invito al Cristo, ahora vengo, va. Gracias. 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 bueno ya estamos aquí no se la le llevamos bueno bueno 1-0 ahí, 1-0 voy a pausar hasta la descarga se nota que tienes ganas de ganarme, ¿no? con ganas de que me vaya bien ya, ya bueno la verdad que hay que reconocer que el anterior partido ha estado empatado, ¿no? ha estado empatadillo ya estoy contigo yo lo veo, yo lo he visto yo lo he visto un buen partido, compañero no me deja tú unirme, invita yo lo he visto un gran partido bueno, chavales solo falta ganar este partido y habremos ganado ¿me invitas, Ana? ahí estamos vale, vale uniéndote vale, ya está ¿qué... ¿qué equipo te conto? azul vale vamos allá 1-0, ¿no? me van un poco mal este hijo de puta hijo de puta está ya está ya ¿Por qué? No, tío, si es que mira te las encuentras todas, cabrón No, se me ha ido Dios, se va para adentro, tío Joder, es que tío, he visto a gente con potra Y después, te lo juro que te he visto a ti Te lo juro He visto gente con potra Y después, a ti Te he cargado, tío No, no Te he cargado, tío Con el white Me ha ganado el primero y acabo en el segundo No, no, no ¿Cuándo cae? Dos minutos, cinco minutos No Mierda Modo camping y perdiendo, ¿no? Ah, un gol Modo camping y perdiendo, chavales, que es el que se va a hacer Oh, tío Vamos No, no, no Estoy jugando bien, tío He ido a coger turbo mi campo No, no He ido a coger turbo Madre de Dios Esto ya queda mucho partido, tío Una suerte como esa No tengo turbo Vamos No Hostia, que buena esa cena Vamos 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 No, que cagada Joder No Mira, tío ¿Cómo va? ¡Madrid! 5-2 me ganan 5-2 me pienso por ver ya que vamos Vamos a la escuadra Dios, que salvada, tío Ah, mierda Ah, buena, buena Uy, me he pasado, tío Vamos a un gol Ahora, al irte, al irte, enseña el pin antes de nada Ah, no, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Has hosteado tú, no? Tanto hostear, tío No, pero enseña, enseña el pin Bueno, eh... ¿Qué pasa, tío? ¿Tan mal perder tienes, tío? En serio No, 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 yo no tengo mal perder Yo juego contigo otras cuatro si tienes ganas Yo creía que iba a ser un buen contrincante, enseña, tío Joder Bueno, chavales, hasta aquí este... Vídeo, jugando con compañeros Y a ver, eh... me pensaré, ¿no? Si ponen un título como los que tú pones ahí, en plan, humillando, ¿no? O... A ver, con host a la mitad, cualquiera da nada, humillando Quiero otro título que te mole Qué mal perder, tío Bueno... Hasta pronto, chavales